del día, nos vamos a contactar ya 7 con 17 con Juan Pablo León, él es periodista del comercio. Para hablar de este tema, porque lo que tenemos aquí ya no es sólo el cobro de cupos y la extorsión, es que en medio de esto, que ya es una clara amenaza a los transportistas, ahora tenemos que ver cómo los delincuentes se pelean por ser dueños justamente de este radar de acción, de este botín que ellos consideran que son las rutas y los diferentes puntos de Lima. Así que Juan Pablo está conectado ya hasta ahora con nosotros, bienvenido Juan Pablo, gracias por arrancar la semana con una situación que semana a semana se va cobrando la vida y la tranquilidad de quienes no pueden salir a trabajar. ¿Cómo estás? Sí, Juan Pablo, no te escuchamos, no sé si tu micro está apagado, ¿podrías prenderlo? O en todo caso en Switcher nos pueden ayudar. Sí. Aló, ¿se me escucha ahí bien? Ahora sí. Perfecto, lo que quería, gracias por el espacio en principio, lo que yo quería comentar un poco es que desde que ocurrió el primer ataque de los buses de los chinos, donde se hizo conocida, algo que en realidad pasa hace muchísimo tiempo, han habido al menos 20 ataques, 20 ataques a transporte público, y la mayoría de ellos ha sido con buses en movimiento y con pasajeros adentro. Así es. En promedio, estamos hablando de un ataque por extorsión y cobro de cupos al día, en promedio. Y lo que también hemos podido identificar es que definitivamente esta mafia de cobro de cupos y de extorsión está mucho más organizada que la propia autoridad. Esto es evidente y eso explica por qué todas las rutas principales del transporte público están controladas por esta mafia de cobro de cupos. Las rutas principales donde cualquier persona que quiera hacer taxi, por ejemplo, no va a poder hacer taxi si es que no paga por lo menos a una organización, porque una organización tiene solamente un tramo, pero después el conductor va a tener que pagarle a otra organización para continuar el tramo. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, en la avenida de Equipa, donde nosotros ya desde el 2019 revelábamos una red que controla todo el transporte de taxis y colectivos. Es decir, cualquier persona que en su carro pone el carro en la avenida de Equipa y ya te están acosando para pagar una cuota a una sola organización. Pero claro, estos vehículos van hasta San Juan del Origacho. Entonces, ¿cómo es que los identificamos? A través de una serie de stickers. Hay una serie de stickers que los vehículos de taxi o de colectivo tienen afuera pegados unas pegatinas y cada sticker corresponde a un determinado grupo de extorsión, de cobro de cupos, solo para dejarlos trabajar. Ahora, también les promete, por ejemplo, la utilización de matones, que es lo que hay en toda la Equipa, para el momento en que un fiscalizador viene a querer sancionar al vehículo. Y eso está absolutamente probado. Tenemos, además, un video en las redes del comercio que explica cómo en la avenida de Equipa, una de las principales de Lima, está absolutamente controlada por la red de cobro de cupos. Ahora, Juan Pablo, tú has mencionado algo que nos parece muy importante. Estas bandas están mejor organizadas que la policía. Y algo que el entrevistado de Tiffany ha hecho, junto con sus colegas, es averiguar a quién le pertenece el número que figura en esa nota que les han dejado. Y han descubierto ellos solos el DNI de la persona, cuántas líneas más tienen. Incluso le han podido averiguar que está afiliado al CIS. Ese es trabajo que la policía debería hacer. Exacto. No debería hacerlo una persona que en este momento es víctima. No debería hacerlo un gremio que en este momento teme por su vida. Debería hacerlo las autoridades. Y realmente, como ciudadano y como periodista, indigna cuando hay autoridades que dicen que a los periodistas nos importa la peliculina y que esa percepción de inseguridad la genera la prensa. No, nosotros no nos hemos inventado un ataque al día. Bueno, hay que decirlo con su nombre, el alcalde Canales, que él tiene su propia encuestadora. En una entrevista pequeña que se le hizo en el diario El Comercio, él asegura que ha hecho una encuesta y en 100 personas dicen que a nadie, nunca ningún familiar ha sido asaltado y que por eso todo es percepción motivada y fomentada por los medios de comunicación. Pero también, Claudia Pamela, también el propio gobierno central a través del general Sanabria y el propio ministro Santibáñez han de alguna manera insinuado que somos nosotros los periodistas quienes nos gusta la peliculina y quienes fomentamos esta mala percepción. En realidad, nosotros no nos hemos inventado los 20, casi 20 ataques que han habido a buses de transporte público con pasajeros adentro. O sea, uno ya no puede usar el transporte público porque puede ser la próxima víctima. Pasajeros adentro y además con buses sin movimiento, son baleados. Ahora, perdón, ¿qué nos hace falta? Porque si ya estamos viendo que no hay una policía eficiente y a la que parece que no tienen siquiera un ápice de estas ganas de investigar lo inmediato, que son los números, que son bastante rastreables, ¿qué nos hace falta para ir a algo mayor? Porque ya tenemos cuántos conductores muertos en los últimos 15 días. Sí, correcto. Realmente lo que falta, Pamela, Claudia, es inteligencia policial. Es un trabajo meticuloso, es un trabajo de tecnología, por supuesto, porque si estas organizaciones criminales usan tecnología y están equipados con tecnología, el gobierno también tiene que atacarlo con las mismas herramientas o incluso con mejores herramientas. En este momento hay acceso, hay teléfonos, hay una gran cantidad de herramientas tecnológicas que deberían utilizarse como gobierno para poder frenar esas extorsiones. Lo que se ve son, realmente lo que se puede observar desde el punto de vista de un ciudadano es que solamente se ataca el problema cuando está en el pico mediático, pero después pareciera como si se descuidara y después vienen los incendios forestales que igual son súper importantes y de nuevo el gobierno actúa, pero descuidando lo anterior. Es la percepción que se tiene, es la percepción que se escucha en las calles. Sí, y de ese tema también vamos a hablar más adelante. Ahora, tú has mencionado algo que también nos parece clave, ¿no? Cómo es que estos delincuentes tienen marcados los vehículos y en algunos casos hay vehículos que tienen que pagar a dos, tres organizaciones diferentes a lo largo de su recorrido porque atraviesan diferentes tramos, ¿no? Y ahí estamos viendo justo algunos de estos stickers que se les colocan a estos vehículos, ¿no? Así es como alguien puede darse cuenta si es que una unidad está pagando o no cupos. Y muchas de estas unidades, Juan Pablo, son informales también, ¿no? Y ahí es mucho más difícil saber si se está o no pagando cupos porque seguramente por su condición de informalidad no están haciendo las denuncias. Sí, correcto. De hecho, hay unas hipótesis muy interesantes que explican que el cobro de cupos en el transporte informal viene a ser la caja chica de los extorsionadores, de la delincuencia. Y con esa caja chica, por supuesto, cometen otros delitos, ¿no? Y lo que ocurre es lo siguiente. En estas avenidas que están tomadas por el cobro de cupos, una persona, cuando, si quiere trabajar, un taxi independiente o un colectivero independiente que quiere empezar a trabajar, lo primero que va a ver es a un grupo de sujetos que le rodean el carro y que le exigen pagarle por lo menos a una organización por cada ruta. Si es que se niega, lo primero que van a hacer es reventarte las llantas. El segundo paso es quemarte el carro y el tercer paso ya es matarte a ti o a tu familia. Eso ocurre con una sola organización. Pero claro, hay rutas de transporte que podrían tranquilamente recorrer seis o siete distritos y ahí son cuatro, cinco, seis organizaciones a las cuales uno tiene que pegar. De hecho, hay empresas de transporte, Pamela, Claudia, que ya tienen que destinar un presupuesto anual al inicio del año porque saben que van a tener que pagarle a las organizaciones criminales para dejarles. Es así de planificado está el delito del cobro de cupos y la extorsión en estas redes de transporte. Juan Pablo, ¿y qué tanto esta situación desalienta a las empresas a apostar por la formalización del transporte? Porque hay algo que también ha mencionado el entrevistado de nuestra compañera Tiffany, es que ellos trabajan al destajo, los choferes, y tienen que manejar, es inhumano que tengan que manejar tanto para ganar 150 soles al mes, perdón, al día. Y al mes esto hace mucho menos que un sueldo mínimo. Sí, o sea, definitivamente ya el trabajo de transporte es bastante precario, la liberalización del mercado de transporte. Y estamos hablando de empresas formales entre comillas, ¿no? Mira, la formalidad en nuestro transporte de los buses, las bombas y los buses, es una formalidad maquillada en realidad, es informalidad disfrazada de formalidad. ¿Por qué? Porque para explicar el panorama del transporte público, del convencional, digamos, los buses, las bombas y los buses, es que no hay una relación formal entre el dueño del bus, el dueño de la ruta, el chofer, el dueño de la empresa y el cobrador. O sea, al no ser choferes en planilla, no hay una... son solo empresas cascarón. Eso explica por qué, por ejemplo, somos la única capital de América Latina donde los buses de una misma empresa compiten entre sí para ganar pasajeros. Esto no se ve casi en ninguna parte del mundo. Entonces, en realidad nuestro transporte es informal, pero disfrazado de cierta formalidad en estas supuestas habilitaciones, ¿no? Estas autorizaciones que le da la ATU y eso explica por qué además hay una guerra por el centavo y mucho correteo y tantos accidentes. Entonces, en la práctica no son formales, no hay empresas de verdad, empresas sólidas y eso explica por qué invertir y convertirse en una concesión, por ejemplo, es tan difícil. Y eso en parte explica la facilidad que tienen las redes del cobro de cupo para poder controlarlas. Porque claro, aquí nadie sabe quién es el chofer, nadie sabe quién es el cobrador, nadie sabe quién es el dueño de la ruta, el dueño de la empresa, el dueño del bus. No hay ninguna relación entre ellos. Esta, si podemos decirlo, este entorno gaseoso en la que nadie sabe quién maneja mi bus es evidentemente un caldo de cultivo para la extorsión. Bien, Juan Pablo, bueno, y una corrección, ¿no? Los 150 soles sí sobrepasan, por supuesto, al mes un sueldo mínimo, pero igual las condiciones laborales son, como tú lo has mencionado, precarias, ¿no? Para estos trabajadores. Bien, gracias a Juan Pablo por haber estado esta mañana con nosotros. Sigan siempre sus informes en el comercio. Gracias. 7.28 de la mañana y vamos a otro semana.